Hola, abuelita. Ya, acaso. Bueno, tú eres la amiga de Willy. Señor presidente. Su library señor. Encantada. ¿Cómo estás tú? Dios mío, qué compromiso. Dios mío, bueno, si no te gusta lo que llevo, con toda confianza tú misma me tienes que desvestir, ¿eh? No, a mí me parece que está muy bien la ropa. La corbata sí está un poquito torcida. Sí. Un cambio de imagen, ¿no? Bueno, con esos ojitos que tú tienes, chamita, le cambias la imagen a cualquiera, Dios mío. Ay, no. Oye, Catira, bueno, justo a tiempo. Tan puntual como un clavel. ¿Por qué? Bueno, mira, salgo. Ay, bien, bueno. Pues le recuerdo que la publicista aquí soy yo. El presidente toma las decisiones políticas, económicas y sociales y de su imagen me encargo. Pero se supone que yo soy buena en mi trabajo. Ninguna foto donde salga mal. Tal vez. Y terminemos de trabajar, de escoger la... Esa esposa suya lo tiene bien vigilado. Ya voy entendiendo quién es la autoridad detrás de la autoridad. ¿Qué? Ay, presidente, me asustó. Ah, no sé. Ese no es el protocolo. Yo creo que tu esposa se va a molestar si me sigues diciendo esas cosas. Bueno, sí. Se va a molestar que sea por... Por algo que valga la pena, ¿no? ¿Qué es lo que se va a molestar? ¿Qué es lo que se va a molestar? No, 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 no. Bueno, sí. Si, no. No, no. No, no. Ah. 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 ¡Viva! ¡Viva!